Noreste.net, las noticias al momento. Eres el amor de mi vida y la vida de mi amor, escribe Joe Biden a su esposa Jill. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dedicó este lunes un romántico mensaje a su esposa Jill con motivo del Día de San Valentín. Eres el amor de mi vida y la vida de mi amor, Jillie. Así, feliz Día de San Valentín, escribió Biden en su cuenta de Twitter, acompañado de una fotografía de ambos de hace varios años. El telescopio James Webb capta sus primeras imágenes de prueba. El telescopio espacial James Webb obtuvo sus primeras imágenes de una estrella, que forman un mosaico de 18 puntos de luz porque su espejo principal integrado por otros tantos hexágonos no está aún alineado ni calibrado. Suspensión de inspección de aguacate mexicano permanecerá el tiempo necesario, asegura Estados Unidos. Las inspecciones a los aguacates de exportación procedentes de Michoacán permanecerán suspendidas durante el tiempo que sea necesario para garantizar la seguridad de los inspectores estadounidenses que trabajan en México después de que empleados fueran amenazados verbalmente, indicó el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Ricardo Anaya fuera de México, Fiscalía General de la República podría pedir su captura. El excandidato presidencial panista Ricardo Anaya no se presentó este lunes a la audiencia que tenía programada en el Centro de Justicia Penal Federal del Recursorio Norte por no encontrarse en México, con lo que deja abierta la posibilidad de que la Fiscalía General de la República solicite una orden de captura. FGR concluye que sobornos de Odebrecht fueron solo para Lozoya y su familia. Por el caso de Odebrecht, la Fiscalía General de la República presentó su acusación final contra Emilio Lozoya, en la que concluyó que el exdirector de Pemex y su familia fueron los únicos destinatarios de sobornos. 17 gobernadores cierran filas con el presidente López Obrador El gobernador de Veracruz, Cuitragua García Jiménez, refrendó su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como las iniciativas que impulsa. Luego de que se exhibiera el presunto enriquecimiento de José Ramón López Beltrán, subrayó que hasta ahora 17 de 32 gobernadores han refrendado el apoyo al presidente. No se descuidará la seguridad en ninguna colonia de Jalapa, asegura el alcalde Agüed. El presidente municipal de Jalapa, Ricardo Agüed Barraguil, aseguró que las 29 colonias en las que la Guardia Nacional, en coordinación con la Policía Estatal y Municipal, reforzó esta semana pasada los operativos de seguridad, no son focos rojos y garantizó que se cuidará toda la ciudad con el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno. Noleste.net, las noticias al momento.